Comenzamos un nuevo mes, ¿te das cuenta? Entramos ya al mes de agosto. Un himno bellísimo cristiano nos dice, No cerremos el alma a su llamada, No dejemos que arraigue el desamor, Aunque duras la lucha, Su palabra será bálsamo, suave en el dolor. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 13 a 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, el bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, Estamos en despoblado y es muy tarde, Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó, No hace falta que vayan, Denles ustedes de comer. Ellos le replicaron, Pero aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo, Tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Hoy estamos muy inclinados al pesimismo, ¿verdad? Ante tanta hambre, tanta mortandad, tanta guerra, tantas injusticias, tanta violencia, tanta peste, tanta enfermedad, decae muchas veces el ánimo. Como que esta animosidad nuestra se tira abajo y como que dice realmente como que no hay futuro, como que la brújula se ha perdido, como que al fin y al cabo ni el mundo ni nosotros sabemos para dónde vamos. Pero el Evangelio de hoy nos invita, ¿sabes a qué? Al optimismo. Fíjate bien, hay una multitud y esa multitud tiene hambre y para acabar de componer este cuadro no hay comida, no hay cerca donde comer y solamente resultan cinco panes y dos peces. ¿Pero qué hace Jesús? Hace aquel milagro maravilloso de la multiplicación de los panes. Esto en el fondo ¿qué quiere decir? Que el cristiano tiene que ser optimista, es decir, tiene que creer más en Jesucristo, en su poder, en su gloria, en su divinidad y sobre todo en su amor por nosotros. Nos hace mucha falta es confiar más en el Señor, orar más al Señor, llamarlo, tratarlo. Mira que los discípulos fueron y le comentaron, maestro, esta gente tiene hambre, mira maestro y no hay por aquí un lugar cercano a donde conseguir. ¿Qué hacemos? Pues podemos orar al Señor, hacer todo lo que nosotros podamos, conseguir aquellos cinco panes y dos peces, es decir, lo que nosotros podamos aportar y dejar que el Señor haga siempre aquel milagro de su amor, esa presencia suya de misericordia, que en la gran bandeja que es el mundo nos coloca todos los días el alimento suficiente para todos, pero hace falta que lo sepamos compartir como Él lo hizo en aquella montañita allá en Galilea. Gracias Señor por darnos un poco de optimismo para que no decaigamos, sino que en estas difíciles oportunidades y ocasiones de la vida nos mostremos siempre más optimistas porque si tú vives todos viviremos. nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.